Esta semana en CD-RAS, BMW X2 y Lamborghini Urus, analizamos dos modelos que se estrenan en el mercado alardeando de primeras generaciones. Equipamiento, espacio interior y espíritu aventurero, estas son las cualidades del Forex Sport. El gran subamericano será el protagonista de nuestra pista de pruebas de hoy. Conocemos los motivos por los que la Federación Gallega de Automovilismo modifica el calendario de rallies, excluyendo a Lalín y recuperando el rally de Botafumeiro. Grandes novedades también en la Liga Galega de la Moto de Campo, que organizará esta temporada pruebas federadas de enduro para el Campeonato de España. ¡Arrancamos!